A través de la Fundación Raúl Wallenberg, hemos podido conocer los testimonios de algunos sobrevivientes del holocausto nazi. David Galante, griego, residente en Argentina desde hace más de 50 años, nos cuenta su experiencia de guerra y de sobrevidencia. Mi nombre es David Galante. Soy oriundo de la isla de Rodas, en Grecia. Soy sobreviviente de Aoshis. Fuimos trasladados por los nazis, Aoshis, un grupo de 1800 judíos que vivíamos en Rodas. Un viaje fue muy largo, casi 27 días de viaje entre barcos y trenes hasta llegar a Aoshis. Una vez que llegamos ahí, nos hicieron la primera selección, de los cuales mi padre y mi madre los eliminaron de entrada. Tenía tres hermanas y un hermano. Estaba en la enfermería, estaba muy enfermo, o sea, digamos, desahuciado. Pero pudimos liberarnos por las tropas rusas. Cuando nos liberaron, ya pesaba 39 kilos. Había transformado en piel y hueso. Estuve dos meses en el hospital con los rusos. En los dos meses llegaba a aumentar 20 kilos. Mis hermanas fallecieron las tres en el trabajo. Mi hermano se salvó y entonces cuando me enteré que estaba ahí, fui por Italia para estar junto con él, porque pensábamos venir a la Argentina. Entonces mi hermano acá se las arregló con un comisario de un barco de carga para que nos trajera de de Italia. El barco llegó al puerto de Bari, nos embarcó de noche. El comisario del barco puso en su camarote un ropero. Fue un viaje que hicimos dentro del ropero durante 50 días hasta llegar a la Argentina. Hace más de medio siglo, el 24 de agosto de 1947, David Galante llegó a Argentina, lugar que lo acogió y se convirtió en su refugio y su casa.